Pasa lo siguiente, la nena nosotros la tenemos del año y medio, ¿no? Por cargo de nosotros, porque un día vino la mamá y agarró y le dijo al padre, bueno, toma que a tener tu hija. Es una criatura que no la podemos dejar en la calle, obviamente, porque creo que ningún ser humano puede dejar a una criatura de un año y medio tirada. Entonces, desde ese momento, hasta el día 27 de octubre, la nena estuvo con el padre y conmigo. Estas son las palabras de María Picasso, una madre no biológica a quien le arrebataron su hija del corazón como parte de una intrincada historia de rencores y maldad que terminó pasando factura una inocente. Este escalofriante caso, que te invito a ver hasta el final, conmocionó a la población argentina por la frialdad de los participantes y su afán de librarse de la justicia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Priscila Leguiza Priscila Morena Leguiza La Fuente nació en octubre del año 2006 en Argentina y fue hija de la pareja conformada por Silvia Beatriz La Fuente y Gabriel Leguiza, quienes tuvieron seis hijos en total. Su llegada al mundo fue prematura, tanto así que salió del vientre de su madre en la parte trasera de una patrulla policial y desde ese mismo instante sintió su abandono, ya que la entregó a su abuela materna Juliana Gómez para que se hiciera cargo de su cuidado. Era tanto el desapego hacia la niña que nunca tuvo partida de nacimiento y no quedó asentada en el registro de las personas. Según algunas reseñas, la pareja se separó y pasado un tiempo acordaron que tres de los hijos, entre ellos Priscila, estarían a cargo de Gabriel, mientras que los otros tres se quedarían con Silvana. Después de haber vivido año y medio con la abuela Juliana, la niña fue trasladada a la residencia de Gabriel y su nueva esposa María Picasso, quienes vivían en Bernal, un municipio partido de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, la madre volvió a ver a su hija solo una vez. En cambio, María fue la responsable de cambiar sus pañales, educarle y darle amor, a tal punto que la pequeña la consideraba su verdadera madre y así la llamaba. Silvana también rehizo su vida al lado de Pablo Verón Visconti, una expolicía federal, aunque algunas fuentes afirmaron que era un bombero federal retirado, con quien aparentemente procreó varios hijos, uno de los cuales falleció en el año 2013 con tan solo cuatro meses de nacido, presuntamente por problemas respiratorios. En ese mismo año, la pareja alquiló una vivienda en un barrio de Florencio Varela, también en la provincia de Buenos Aires. Allí se instalaron con los tres hijos previos de Silvana y Gabriel, que eran los mayores, y los más pequeños, procreados con la nueva pareja. Al poco tiempo, los vecinos comenzaron a escuchar fuertes discusiones, gritos e incluso algunos golpes y quejas. Sin embargo, la pareja hacía lo posible por ocultar los hechos de violencia que ocurrían, pues según los lugareños, los dos adultos acostumbraban poner música con volumen muy alto para que no se lograran escuchar los llantos de los niños cuando eran maltratados y golpeados. Del mismo modo, Elsa Miranda, la almacenera del barrio, afirmó que Silvana solía ir a comprar a su comercio con los chicos más pequeños, y le llamaba la atención que eran muy callados. Incluso dijo que en el barrio se corrió la voz de que una tía de los niños llegó a denunciar a la madre en una oportunidad por maltrato físico. Mientras esa era la triste vida de sus hermanos, Priscila tenía otra situación, pues Gabriel y María les daban buena atención a los tres niños que estaban a cargo de ellos. Además, como era la mayor y tenía un carácter apacible, recibía amor a manos llenas. Bondadosa e inocente, la pequeña deseaba ver al resto de sus hermanos, cosa que no ocurría por la actitud de Silvana. Sin embargo, por esos azares del destino, el 28 de octubre de 2013, surgió una oportunidad que parecía perfecta. Ese día, después de tantos años sin verse, Gabriel y Silvana coincidieron en una unidad de transporte público y la mujer le pidió que le permitiera llevarse a la niña para que conociera a sus hermanos, a lo que él inicialmente se negó. Pero Silvana estaba acompañada de la hija mayor de ambos, quien insistió en que su padre accediera. En vista de ello, él decidió aceptar, creyendo que quizás la mujer buscaba reivindicarse con su hija. Además, Priscila le pidió que la dejara ir porque quería conocer a sus hermanos. La única condición fue que debía ser llevada de vuelta el lunes. Sin embargo, llegada la fecha, la mujer no cumplió la promesa. Gabriel estaba en verdaderos aprietos, pues no sabía dónde residían Silvana y su pareja. Tampoco tenía algún número telefónico para contactarla. Desesperado, se dirigió a plantear su caso ante las autoridades, pero nadie le prestó atención. Aunque insistió en múltiples ocasiones en plantear el caso como un rapto, la respuesta que recibió siempre fue que su denuncia no podía ser procesada, pues no había nada irregular en que la niña estuviera con su madre. Tras un par de meses de mucha agonía para el padre y la madrastra que deseaban tener noticias de la pequeña, el 4 de enero de 2014, hubo un cambio drástico en la situación. Silvana fue a la comisaría junto a su pareja a denunciar la desaparición de la pequeña, afirmando que el sábado por la mañana, cuando se levantaron, la niña ya no estaba. Para los investigadores resultó extraño que una niña fuera robada dentro de su propia vivienda sin que nadie se diera cuenta. Y más raro aún era que los adultos presentaran la denuncia 38 horas después de lo ocurrido. Sin embargo, comenzaron las jornadas de búsqueda, a las que la madre se sumó voluntariamente, mostrando como parecía lógico mucho interés en encontrar a su hija. Al tercer día de rastrillajes, el 7 de enero de 2014, encontraron un pequeño cuerpo entre los pastizales y arbustos de un arroyo llamado Las Conchillas, ubicado relativamente cerca de la casa de la madre y el padrastro, tal como lo dieron a conocer las autoridades. Se había desgramado recorrer el arroyo Las Conchitas, personal de policía siniestral a bordo de un bote, a vista en una zona de pastos, una bolsa negra, y en su interior, bueno, el hallazgo de la menor, fallecida, obviamente, víctima de un homenaje, seguramente el peor final, ¿no? un hecho lamentable, que, bueno, culmina con esta manera, esta búsqueda, que de alguna forma, el protocolo de actuación y el rápido accionado de policía hizo que se localizara el cuerpo, porque posteriormente hemos tenido una lluvia y quién sabe dónde pudiera haber dado ese cuerpo flotando en el río. La Policía de Seguridad de Investigaciones se encuentra abocada de lleno a la investigación de este hecho, en procura de establecer quiénes son los responsables y ponerlos en disposición de la justicia. Aunque estaban casi seguros de que se trataba de Priscila, los patrulleros se dirigieron a la vivienda del padre de la niña para notificarle el hallazgo y preguntarle si estaba dispuesto a ver el cuerpo para tener una identificación positiva. Posteriormente, y en vista de su disposición, lo llevaron a la morgue, donde apenas la vio, se dio cuenta de que era su niña. Los presentes dudaron y él insistió afirmando que la crió, que sabía exactamente cómo dormía y justo en esa posición se encontraba. Sus declaraciones en ese momento fueron desgarradoras. Señaló que la habían envuelto con una manta y un nylon, pero así como estaba, le quería dar un beso. Al salir del lugar, se desahogó, lloró y gritó. También para María fue un golpe muy duro, ya que la crió y la consideraba su propia hija. Se lamentó de no poder haber hecho algo para evitar lo sucedido y culpó a la justicia por no hacer caso de las múltiples denuncias formuladas por su esposo. Después de dicho reconocimiento, los investigadores comenzaron por indagar en el círculo cercano de la niña. Considerando que había una serie de indicios que llevaban a sospechar de la madre y el padrastro, ambos fueron detenidos y llevados a la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones en Quilmes. Ambos decidieron mantenerse en silencio durante el primer interrogatorio y hacer valer su derecho a no declarar, por lo que no respondieron ninguna de las preguntas hechas por la policía. Luego insistieron en la primera historia que dieron al denunciar la desaparición, que alguien se la había llevado de la casa y que no sabían quién lo hizo. Sin dudas, la pareja seguía siendo sospechosa, pero las autoridades aún no lograban descubrir lo que había pasado realmente con Priscila, hasta que recibieron el informe de la autopsia, el cual determinó que el fallecimiento se generó a causa de múltiples traumatismos por todo el cuerpo. También se encontraron quemaduras en una extensa parte del cuerpo, que según los peritos se realizaron post-mortem. Una vez cumplidos todos los análisis forenses, el cuerpo fue entregado a Gabriel, quien se dispuso junto a María a organizar las honras fúnebres. El 14 de enero de 2014, en medio de múltiples muestras de afecto y de rezos por la paz de su alma, la familia pudo despedirse de su amada niña con un cortejo que partió a las 11 horas desde la casa velatoria Santa María hasta el cementerio de Avellaneda, donde luego fueron incinerados sus restos. Cumplido ese doloroso paso, Gabriel se trazó como única meta inmediata conseguir que se castigara a los responsables del fallecimiento de su pequeña. En esa tarea contó con el valioso apoyo de su abogado Julio César Torrada. Se supo entonces de un enorme tropiezo, pues un testimonio clave no tenía validez. El padrastro de la niña, poco después de ser detenido, confesó que había intentado deshacerse del cuerpo en la parrilla después de perder la vida a raíz de una paliza que le había propinado su madre. No obstante, esa declaración no se realizó en una sede judicial y por lo tanto carecía de valor. Luego el hombre se negó rotundamente a repetir lo que había dicho. Debido a ese traspiés, los expertos seguían haciendo intensas pesquisas y buscando pruebas que los llevaran a demostrar la culpabilidad de los detenidos. Pero el proceso avanzaba lentamente, ya que los dos sospechosos guardaban un hermetismo absoluto y los niños que vivían en la casa estaban visiblemente atemorizados. Sin embargo, dos meses más tarde, los oficiales planificaron una conversación con los hermanos de Priscila tomando en cuenta todas las normas que se deben respetar en pesquisas que involucran a menores de edad. En un área muy distinta a una sala de interrogatorios convencional y en medio de un diálogo conducido en tono amable, finalmente uno de los hermanos de la niña se sintió en confianza para hablar. Este adolescente fue testigo de lo ocurrido y comenzó por relatar que su madre golpeaba constantemente a Priscila por llamarla por su nombre o decirle señora en lugar de dirigirse a ella como mamá. Luego fue revelando los detalles que posteriormente impresionaron y conmovieron al país sobre aquella noche del 3 de enero de 2014. Dijo que su padrastro le dio muchos golpes con el puño a su hermanita y que su madre le pegó en la cabeza con un tubo que describió como parecido a un pie de micrófono con el que le rompió la cabeza. En medio de la furia agresiva de los dos adultos contra la indefensa criatura se percataron de que el resto de los niños estaban presenciando esa terrible escena. Los mandaron a todos a dormir y al día siguiente los despertaron diciendo que Priscila había fallecido. Pero mientras ellos dormían la pareja decidió prender la parrilla y tratar de incinerar su pequeño cuerpo durante 7 horas para eliminar cualquier rastro. Sin embargo no lo lograron. Así que la madre tratando de lograr su cometido llamó por teléfono a un presunto pastor y líder espiritual del grupo religioso Ejército de Dios llamado Santos Doroteo Lezcano. Según las reseñas este sujeto era una especie de guía a quien la mujer le consultaba hasta sus mínimas acciones. Cuando Santos la atendió ella le pidió ayuda y este acudió a la vivienda de inmediato. A su llegada le sugirió eliminar de otra forma el cuerpo de la pequeña sosteniendo que si no hay cuerpo no hay delito. Luego se marchó como si nada y no dio cuenta a las autoridades del grave crimen. Siguiendo los consejos del supuesto religioso la pareja se dispuso a envolver los restos de la niña en una manta y los ató con un nylon. Los colocaron en un coche de bebé y obligaron a algunos de sus hijos a seguirlos bajo la amenaza de hacerles lo mismo que a su hermana si no obedecían. Fue entonces cuando se dirigieron hasta el arroyo Las Conchillas ubicado a unos 800 metros de la casa familiar y se deshicieron del cuerpo. En ese recorrido fueron captados por las cámaras de seguridad ubicadas en una estación de servicio por donde pasaron. Se les vio empujando el coche donde llevaban los restos de Priscila. Gracias a las declaraciones del adolescente indicando la ruta seguida las autoridades consiguieron esa prueba de la cámara que se convirtió en una de las piezas claves de la investigación para incriminarlos. Entretanto todas las evidencias encontradas en la casa de la pareja como cenizas fibras y cabellos fueron remitidas al laboratorio de criminalística para determinar la presencia del ADN de la niña y de los perpetradores. Y en medio de todo eso Silvana y su marido se culpaban el uno al otro de ser el agresor de Priscila. Ella decía que él tenía un carácter infernal y que se desquitaba con ella y con los chicos mientras él afirmaba que ella incluso lo había herido con un arma blanca en medio de un arrebato de ira. A todas estas la actitud de Silvana resultaba indescifrable por decirlo menos. En momentos saltanera en otros manipuladora y siempre dispuesta a mentir y a culpar a su pareja. En consecuencia se ordenó que le hicieran una serie de estudios de salud mental para determinar si se trataba o no de una persona responsable legalmente de sus actos. Es así como Carmelo Nápoli psiquiatra forense y médico legista aseveró que la presunta implicada podría tener lo que se conoce como un perfil psicopático que en sus propias palabras lo definió como un trastorno severo de la personalidad. Sin embargo eso no era un problema de salud mental propiamente dicho pues esa mujer era consciente de lo que hacía en todo momento pero no le importaba causar daño. El especialista también informó que el cuadro de violencia que presuntamente ejercía la mujer sobre su hija era mucho más habitual de lo conocido explicando que la acción tenía un claro doble mensaje dirigido al padre de la niña en función al odio que probablemente sentía por él. Explicó que ese rencor en personas con perfil psicopático se manifiesta no solo contra la persona a la que detestan sino también contra algo o alguien que los uniera. En este caso fue Priscila una hija a la que ella no quería y por ende no la trataba como tal. Ya para ese momento el abogado de la parte acusadora se preparaba para el juicio y el padre de la pequeña se encontraba ansioso por lograr que se hiciera justicia a pesar de estar consciente de que eso no le devolvería a su hija según afirmó. Desafortunadamente este juicio sufrió incontables de moras y cada año que pasaba no hacía más que abrir la herida de Gabriel y su esposa que deseaban una sentencia contundente para quienes le pusieron fin a la vida de una niña inocente y buena de apenas siete años tal como lo dijo María en una conversación telefónica con un medio argentino. Soy madre biológica pero soy madre de corazón y yo no puedo entender como una madre que te trae al mundo que te da la vida se la quita ¿entendés? porque se le dio la vida y esa se la quitó y no porque la es aparido disculpame la palabra no porque la es aparido le da el derecho que se la quite a la vida ¿entendés? no es bien para matarla y menos de la manera en que la mató después de cinco largos años de espera el martes 26 de febrero de 2019 comenzó el juicio para la pareja de acusados cargado de testimonios escalofriantes y teniendo como protagonistas en la primera de las diez audiencias a Edgardo y Cintia dos de los hermanos mayores de Priscila ambos eran adolescentes en el momento de los hechos pero tenían más de 18 años cuando se inició el juicio sin embargo la situación fue muy compleja ya que se debatieron en medio de dos lealtades contar la verdad sobre el espantoso crimen de su hermana o callar y evitar el castigo para su madre sin embargo no dudaron en relatar toda la verdad el primero en declarar fue el hermano de la niña subió al estrado con mucha firmeza y se sentó frente a los tres jueces quienes lo escucharon sin perder detalle lo primero que dijo fue que deseaba que se hiciera justicia y luego agregó que su madre golpeaba a Priscila porque la niña no le decía mamá también ofreció un detalle escalofriante que no había salido a relucir hasta ese momento Silvana lo despertó bajo amenaza para mandarlo a comprar cinco litros de querosena a la ferretería y con ese producto prendió fuego al cuerpo primero los amenazó a todos con correr la misma suerte de su hermana si comentaban algo pero luego cambió de actitud y les prometió que los llevaría a comer una pizza y una gaseosa si no decían nada de lo ocurrido mientras esto sucedía en la sala de audiencias Silvana no paraba de llorar escuchando el testimonio de su hijo luego llegó el turno de la hermana de la niña quien afirmó ante el tribunal que su padrastro consumía alcohol y los amenazaba con que le prendería fuego a la casa con todos ellos adentro finalmente la última en declarar ese primer día de juicio fue María pareja de Gabriel muy conmovida y entre lágrimas dijo ser la mamá de corazón de la niña desde su año y medio de vida y dijo que no era responsable de la decisión de la niña de llamarla mamá los días fueron pasando y así el juicio con declaraciones de hermanos y sobrinos de la pareja acusada relatando lo violenta que era su relación y los maltratos a los que ambos sometían a todos los chicos de ese hogar uno de los testimonios claves fue el de Gabriel Paladino el médico forense que participó en la autopsia de Priscila quien explicó que la causa de la defunción fue una fuerte contusión en el parietal izquierdo ese detalle a quien comprometía tomando en cuenta los relatos de sus propios hijos era Silvana otro momento cumbre se presentó con la declaración de Pablo el padrastro de la niña quien trató de evadir su responsabilidad en los hechos alegando que se fue a dormir y que no estuvo presente sin embargo se mostró muy dispuesto a describir a Silvana como una mujer violenta que arremetía contra él y contra sus hijos sin consideración alguna el contraataque de Silvana no se hizo esperar y al subir al estrado acusó a Pablo de haberle quitado la vida a su hija a golpes describiéndolo como un hombre agresivo sobre todo cuando consumía alcohol tras escuchar todos los testimonios el 27 de marzo se presentaron los alegatos finales y se acordó una fecha para el veredicto el abogado de Gabriel pidió reclusión perpetua en vista de que según él la pareja estaba plenamente consciente de lo que hizo incluso consideró que ellos lo planearon y quedó demostrado entre tanto y en vista que los imputados se culparon mutuamente sobre quién fue el autor del crimen sus abogados solicitaron la absolución para ambos por el beneficio de la duda también requirieron a los jueces Mónica Adriana Rodríguez de Piuma Juan Martín Mata y Gustavo Darío Farina que el caso se considerara homicidio preterintencional basado en el argumento de que la víctima fue golpeada pero no con el propósito de causar su defunción mientras esperaba la siguiente audiencia el padre de la niña concedió una entrevista en la que declaró que aún no lograba entender por qué tanto ensañamiento contra ella en estos cinco años todavía no tuve explicación me pregunto por qué a la nena si tenía un ensañamiento hacia mí por qué no conmigo no con la nena porque hoy por hoy si la nena me devolvían al otro día como acordamos con la madre con esta chacal creo que la nena seguiría con vida y no estaríamos lamentando esto hoy por hoy la justicia finalmente llegó el 5 de abril de 2019 cuando el tribunal oral criminal 5 de Quilmes encontró culpables de homicidio agravado por el vínculo premeditación ensañamiento y alevosía a Silvana Lafuente de 37 años madre de Priscila Leguiza de 7 años así como a su pareja Pablo Verón Visconti de 35 años ambos fueron condenados a reclusión perpetua la cual cumplen en un penal de la provincia de Buenos Aires tras conocer este veredicto Gabriel Leguiza se sintió complacido porque al fin su niña podría descansar en paz este caso es considerado emblemático dentro de la justicia argentina primero porque resultaba impensable que una madre fuera capaz de semejante crueldad y luego se convirtió en una especie de símbolo de un montón de niñas maltratadas que no siempre lograban acceder a la justicia por pertenecer a las clases sociales menos favorecidas esto fue dicho por el abogado Julio Torrada quien ejerció como acusador agregó que en su vida profesional nunca había conocido un caso similar al de Priscila donde una madre fue tan macabra con su propia hija mientras Gabriel y María se han mantenido fuera del alcance de los medios y por lo que ha comentado el abogado Julio quien mantiene cercanía con la pareja nunca han logrado recuperarse de la pérdida sufrida bueno y hasta aquí la historia de hoy me gustaría que dejes tu comentario u opinión que opinas sobre este terrible suceso antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana saludos y